Si no vuelvo esta canción a mis amigos Que ya no sé quién vive aún ni quién sea hijo Una inquieta juventud me trajo lejos Y este país me cobijó y formé mi nido Cuando busco refugio en mis recuerdos Mis pobres viejos, mis lagunas, mis esteros El yacaré tomando sol del otro lado Y los pájaros del monte con mi vuelo Por el rancho de Tacuara y Estanteo Inventando el pan nuestro cada día Por mi debajo de Tacuara y mi madre Mi viejo al pueblo nunca supe lo que hacía El carao pide perdón en los esteros El embalsado con sus aves piensan dudas El tuyuyú se distingue en su corbata Son las cosas tan lejanas que me ayudan Se sonríen por mi quincho allá en el fondo Hijos grandes balbuceando un castellano Y mi mujer que me reprocha en otro idioma Por el humo que le da mi caro asado Y cuando llegue el temporal sobre mi estero Y el yacaré busque ya ansioso su laguna Y silencia el carao todos los montes Ni el tuyuyú, ni embalsado, ni zancuda Y mis hijos balbuceando un castellano Adiós mi viejo que viniste de tan lejos Mi mujer por fin dirá pero en su idioma Chao Correntino, chao mi amor, cuanto te quiero Por si eso ocurre les digo a mis amigos Que crucé el mar mil veces en la vida No pasé mal ni una queja agradecida Pero soñé siempre morir En mi Argentina Inna Inna